Gloria a Jesús Por medio de la alabanza Año 2024 Tomado de la mano de Jesús Seguimos Cantamos así Gloria al Señor Felicidades para esta hermosa pareja Los hermanos Romero Cantamos así Si fue como un sueño Lo que viví Al verte cruzar Y mi corazón Comenzó a latir Cual nunca jamás Cuando te vi también sentí lo mismo El tiempo se detuvo para mí Llegó el amor sin pedir permiso Y desde entonces no puedo dormir Solo pensando en ti Quiero pasar mi vida entera a tu lado Y compartir lo que siempre he soñado Mostrándonos Mostrándonos amor sincero Eternamente Enamorados 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 hermanos El teléfono no puedo volar Y cuando te miro no sé qué decir No sé cómo hablar Cuando te vi también sentí lo mismo El tiempo se detuvo para mí El tiempo se detuvo para mí Llegó el amor sin pedir permiso Y desde entonces no puedo dormir Solo pensando en ti Quiero pasar mi vida entera a tu lado Y caminaré contigo de la mano Tu amor es lo que a mi lado Y el regalo Y el regalo que Dios me ha dado Quiero pasar mi vida entera a tu lado Y compartir lo que siempre he soñado Mostrándonos amor sincero Eternamente Enamorados Quiero pasar mi vida entera a tu lado Quiero pasar mi vida entera a tu lado Y caminaré contigo de la mano Tu amor es lo que a mi lado Y el regalo que Dios me ha dado Quiero pasar mi vida entera a tu lado Y compartir lo que siempre he soñado Y compartir lo que siempre he soñado Mostrándonos amor sincero Eternamente Enamorados Gloria a Dios Gloria a Jesús Felicidades Que la gracia del Espíritu Santo Que esté sobre usted hermano Josué Sobre usted hermana Yoleni Que no falten las bendiciones de nuestro Dios Quiero pasar mi vida entera a tu lado Y compartir lo que siempre he soñado Y caminaré contigo de la mano Amor sincero Eternamente Enamorados Gloria al Señor Gloria al Señor ¡Gracias, membro! Champions La Sagción De laicorna Tranquido Reciел Es Men